Bueno, con el tema de Frontex hace ya meses que ha explicado tanto el Ministro del Interior, yo mismo y otras voces del Gobierno, que lo que queremos de Frontex es una intervención como está haciendo nuestro país desde el año 2006, con acuerdos, con memorándum, con convenios, con contratados, con los países de origen y tránsito, que es donde se puede parar la inmigración. De hecho, al día de hoy tenemos un nivel de devolución en la costa africana superior al 40% de los intentos de salida de ahí y se hace con medios conjuntos entre esos países y nuestro Estado, con España, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con embarcaciones, con vehículos en tierra, con helicópteros y con avión. Ese esfuerzo es el que pedimos a Frontex y no ha movido ficha para tener esos acuerdos. Lo declara también el propio responsable de Frontex en una entrevista, creo que hoy en La Vanguardia, en la que habla de que no tienen potestades para hacer eso si no hay un encargo de la Unión Europea. Bien, eso es lo que se le ha pedido por parte de España y lo que espero es que con el tiempo tengan esos acuerdos como los tiene España y podamos tener un despliegue importante de medios de la Unión Europea que eviten allí. Así evitamos muertes, evitamos que la gente asume un riesgo en la ruta más mortal que existe de acceso a la Unión Europea y yo espero que la Unión Europea fortalezca a Frontex para que pueda adoptar ese tipo de actuaciones en la costa africana.